Día gris Hoy que no te quiero Haces que me entregue al recuerdo de nuevo Dejas que libere Las bestias de su encierro Y allí que me das Los versos delincuentes, amor traicionero Y hablas del destierro y del puñal Y hablas del enfermo sin curar De almas separadas De vidas despojadas Día gris Retrato de la nada Que violenta histeria venenó Tu madrugada Porque ahora juzga sin razón A un corazón que se desangra Día gris Día gris Día gris Que canta sin palabras Dime si me habrás de atormentar También mañana Día gris Que no quiero despertar Día gris Día gris Día gris Día gris Día gris Que no quiero despertar Día gris Día gris Padrú subtle Gracias.